2 Latin co 2 Hola soy un quadro xd A ver ven tu dame un oral A chingar dónde estoy A ver putitos yo mando rush on Dónganse oral A la mierda este juego es sólo para faperos que quieren ver mis scenes No mames el lenguaje de los ovnis Imbecilos son números romanos, pendejo Ah, gasavia Hace muchos pero muchos 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 Demasiados muchos pero muchos segundos En un mundo muy lejano donde cogían todo el día había un pendejo Digo yo el rey de los cogelones Donde todos me hacen caso me los cojo Me transformé en la bestia de la violación entera por culpa de un imbecil que no cogió en un día Así es pendejo ese soy yo ahora me penetraré a cualquier mierda que no coja en un día o menos Bien ahora si Bien ahora si jaja A ver a ver pendejo que dices Mira como te parto jajaja Mira nada más, te estoy ensartando esta espada, trágate mi shorukee Hola yo soy Amivia de League of Legends Ah no no te creas soy bien bromista jaca, ahora me pedore a rey Ahí van mis pedos Trágatelo, vienen con excremento Chinga tu madre pinche agribir y te lanzaré mis conjuritos loco Y yo mis jugos vaginales Y yo mis jugos vaginales Bueno, ellos si son muy pendejos Hasta tu embestia Si, pero yo en mi estado natural me la pelan todos Un aspas, pas, 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 espadazo Pum, pium, flechito sarco y el zou De revelo las tetallas Pim, pim, pum, 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 pum No aprendí mirando, jabe kh- Y también que ya me rompieron el orto más de 20 veces. ¿Me dijeron que aquí se coge libremente? Claro que sí, y si quieres puedes empezar conmigo. No, mejor a mí, ya estoy aburrida de los mismos siempre y si lo haces te daré un poder maricón. Hola, me presento, soy el Capitán Barbas de Meco, y soy mi propio Capitán, me dicen el cogelón volante, ¿y por qué? Pues porque las hago volar ajajaja. Activaré mi protección para que no me quiten la virginidad. Canalización de poder omega-a-a-a. La verga contigo. Me muevo para acá, me muevo para allá, piyón. Es hora de logía, vengan todos postrencias. Invoco a mi pene desde los cielos. Ahí sí me teme la todititita. Queremos verdas. ¿Qué me ves, pendejo? La soy alistar del ojo, tu puta madre. Somos mexicano. Y esto, chavos, es donde podrán coger libremente, con 15 te hinche los huevos. La tengo dura. Nosotros somos muy jodos. Somos supermanadores. Está muy grande. Ah, te dije que por atrás. No. ASM y Andro. Hola. Te amo. Soy hombre. Somos jodos. Levante la mano que me quiera coger. Go F.I. Menosida. ¿Y esto qué verdas es? Con permiso, pendejo. Ya voy con las tortillas, man. Y eso es todo, putos, bye. Por fin te cogí. 14 veces. ¿Qué me sigues viendo, pendejo? ¿Qué me sigues viendo? Para mi hablar o no, por favor, pendejo. Estoy comid이. Moral.